gracias por seguir este video tutorial ahora voy a enseñar como calcular áreas o superficies en argiz para eso a nuestro shape de poligono lo vamos a configurar no es un requisito pero es mejor tenerlo con una proyección selecciono las propiedades de este shape y aquí en el sistema de coordenadas asigno 1 voy a asignar el de mi localidad acá en loja ecuador de mercatoro de la zona 17 sur agrego acepto ahora lo agrego en argmap y ya tengo aquí el poligono del cual voy a calcular el área para ello abro la tabla de atributos y voy a agregar unos campos voy a enseñar varias formas de calcular el área agrega un campo en doble que sea doble vamos a poner área 1 aceptar ahora voy a agregar otro con área 2 1 1 1 perdón ya doy start editing bueno agreguemos otro poligono limpio la selección y ya tengo ahora voy a calcular el área primero por field calculator acá ponemos avanzado y vamos en la ayuda a copiar un script este es lo copiamos lo pegamos y esta última parte la seleccionamos en el siguiente campo damos ok y ya tengo la superficie aquí está en metros cuadrados yo deseo en hectáreas simplemente hago esta operación con el field calculator desactivo esto borro este sería área 1 dividido para 10.000 este factor de conversión aceptar ya tengo en hectáreas la superficie de estos polígonos puedo utilizar otra forma para eso paro la edición y agrego un campo del mismo contenido pongamosle área 2 este es mucho más sencillo clic derecho clic derecho en calcule geometry si le doy aunque es mejor con start editing y acá lo deseo en hectáreas ok ven ha calculado en hectáreas hay muchas formas también voy a hacerlo con extensión extensión voy a tabla calcular área perímetro en este caso solo voy a seleccionar el área en hectáreas aquí aquí debe estar las unidades las coloco en metros puesto que es el espacio en el que yo estoy trabajando es en metros aceptar ok vemos que ya tengo en hectáreas calculado muy fácil muy fácil hay esta herramienta que también me permite calcular el área table tools área perímetro aquí voy a calcular el área simplemente el área veamos que no se repita si ok perdón debo seleccionar el el shape y esta listo un error me dio un error un error listo me muestra bueno tenía que parar simplemente la edición de la misma forma que he calculado el área puedo calcular el perímetro para lo cual agrego un otro campo del mismo tipo y voy a poner longitud ok puedo utilizar cualquiera de las herramientas que utilice anteriormente en este caso muy sencillo calculate geometry si yo quiero en el perímetro quiero en metros si en metros esta bien ven tengo la longitud en metros en caso de que quiera cambiar a otras unidades puedo hacer simplemente con la calculadora las operaciones que se requiere bien espero que les haya servido este video tutorial y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias por acompañar